Establezco contacto con Mauricio Agüez, Viru, Viru, acaba de llegar el exministro Characayo. Mauricio, adelante. Precisamente ha sido, como podemos observar, bastante escoltado con efectivos policiales. Vamos a tratar de seguirlo, Talma, nosotros vamos a hacer el recorrido, pero está escoltado el exministro. Está también la administración del régimen penitenciario con efectivos de los Deltas y también efectivos de la UTOB. Acaba de salir el exministro Characayo, totalmente escoltado, con varios efectivos policiales. Salió por la puerta 5, directamente de la pista lo han trasladado a una patrulla. Se la ha trasladado directamente hasta el centro del régimen penitenciario. Talma. Por supuesto, Mauricio. Bueno, estamos viendo la gran cantidad de policías que están resguardando la integridad del exministro Characayo que está siendo ahora mismo trasladado desde el aeropuerto internacional Viru, Viru, hasta el penal de Palma Solas. Recordemos que él tiene detención preventiva por al menos tres meses y él deberá permanecer recluido en aislamiento 14 días. Esto por protocolo de bioseguridad, obviamente concerniente al COVID. Estamos viendo la gran cantidad, nuevamente reitero, de policías que están acompañando el traslado de la exautoridad en este momento. Esto está ocurriendo en vivo desde el aeropuerto internacional Viru, Viru. Mauricio, ¿el exministro brindó alguna declaración? ¿Logró decir alguna palabra? Lo han sacado totalmente escoltado, Talma. No hemos podido tener algún contacto. Estaba en una patrulla de la policía boliviana con dos escoltas que lo han acompañado a la exautoridad. Lo han sacado, como le manifestaba, directamente del avión, de la pista, a la patrulla y escoltado con varias patrullas, incluidos los deltas y también efectivos en motocicleta. Es bastante el resguardo policial. Se tenía, de manera extraoficial, se conoció que habrían algunos sectores sociales que estarían acá en el aeropuerto. Es por ello en los escoltas que están acompañando a la exautoridad, Talma. Bueno, estamos viendo en imágenes en este momento lo que ocurría, lo que ocurre ahora mismo en vivo. Reiteramos, se están trasladando al exministro Characayo. Ahí estamos viendo el gran resguardo policial, por supuesto, y nosotros estamos acompañando a este traslado, lo vamos a hacer hasta las dependencias del penal policial, hasta el penal de Palma Sola, donde el exministro Characayo será ahora mismo trasladado. Reitero una vez más, el exministro tiene una detención preventiva de tres meses. Mauricio, estamos contigo. Adelante. Precisamente en el vehículo rojo Talma es que están los administrativos o la parte ejecutiva del régimen penitenciario que han sido los encargados de recibir a la exautoridad. Ellos, según nos manifestaron, quedarán algún reporte o algún informe una vez lleguen hasta el interior de Palma Sola. Así que estaremos atentos a que nos den alguna información. Recordemos que el exministro ha sido detenido aproximadamente hace una semana, aparentemente recibiendo dinero, una fuerte cantidad de dinero, por beneficios a privados. Y es por ello que ha sido procesado. Hoy, casualmente, el mismo día que posesionan a la nueva autoridad en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es que trasladan también a la ciudad de Santa Cruz al exministro Characayo. Es bastante el movimiento tanto policial, Talma, como de los diferentes medios de comunicación que estaban a la espera de que la exautoridad nos pueda dar algunas declaraciones, pero ha sido fuertemente escoltado por diferentes efectivos policiales y también de las autoridades del régimen penitenciario. Vamos a estar, esperemos que podamos tener algún contacto con los administrativos o del penal de Palma Sola o del régimen penitenciario una vez lleguemos a Palma Sola, Talma. Por supuesto, Mauricio, usted señalaba que se hablaba de algunos grupos sociales que estaban aguardando la llegada de la exautoridad. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Estaban ahí o no? Precisamente era el dato que se manejaba, nos enteramos en estos momentos una vez llegamos hasta la puerta 5 de lo que es el Aeropuerto Internacional de Virubiru. Se tenía de manera extraoficial conocimiento de que algunos integrantes de sectores sociales, recordemos que ha sido muy, algunos criticados y otros sectores que querían mantener el tema de los interculturales, una persona que pertenezca a este sector social que haya mantenido en este ministerio y es por ello que la policía manejaba de manera extraoficial este dato de que existirían algunas personas que lo estarían esperando a la exautoridad. Afortunadamente no se vio la presencia de ninguna persona que pertenezca a algún sector social, lo que sí había era bastante resguardo policial por efectivos de la unión táctica de la policía de los de acción inmediata y también la autoridad penitenciaria. Por supuesto Mauricio, le agradecemos por la información en vivo y estamos acompañando entonces este traslado de la exautoridad del ministro Characayo, del exministro Characayo hasta el penal de Palma Sola. Gracias Mauricio por el informe.